Bienvenidos al video numero 9 del sistema web de venta hasta ahora llevamos eso, soy capaz de añadir vamos a copiar esto lo vamos a dejar aqui somos capaces de añadir osea si ejecutamos de nuevo somos capaces de añadir items a la lista no así de mostrarlo entonces el tema del carrito funciono en el agregar bueno aqui listo ya aca entonces cantidad de objetos, bueno este no se si lo voy a mostrar voy a necesitar una tabla ya por ende yo voy a hacer una tabla para mostrarlo de hecho va a ser la misma tabla que aca pero aqui esta sin ya filo va a ser una tabla con border 1 son es un TR y tengo los TDS bueno los TH son los titulos es cierto y los titulos son ID nombre precio stock entonces tengo ID esto puede mostrar los productos que yo quiero comprar en este caso ID nombre precio stock y también puedo mostrar el subtotal y la cantidad ah eso me faltó añadir la cantidad stock cantidad de hecho hay el stock actual digamos osea lo que añado donde esta el tema aquí bueno nos falta la cantidad la cantidad entonces vamos a tener que añadir la cantidad al producto a ver la forma más fácil es añadir aquí public cantidad esa es la cantidad public subtotal el subtotal es el precio por la cantidad precio por cantidad ya a ver y acá en agregar nos faltaría la cantidad que sería P cantidad y P cantidad y P subtotal P subtotal que sería igual al precio precio por la cantidad ahí está y tenemos todo el tema en objeto subtotal cantidad vamos y acá sería voy a recorrer la lista o sea lo mismo que acá un for each o sea por cada vuelta por cada vuelta bueno aquí tengo TR TH pero ahora no es producto sino aquí es carrito por cada producto en el carrito voy a tener y de nombre precio stock y de nombre precio stock cantidad y subtotal ya y esto ya no va a estar este formulario ya no va a estar cantidad que sería bueno primero hay que cambiar los THs ¿no es cierto? copy page de la muerte controlado precio aquí sería cantidad y acá sería subtotal aquí me huele que va a haber un error lo estoy haciendo demasiado rápido subtotal o sea si existe la variable carrito en sesión rescato el carrito declaro un título creo una tabla con id nombre precio stock cantidad y subtotal tengo el precio stock cantidad y subtotal como y genero ahí mientras el carrito digamos por cada item del carrito y listo a ver ya dice funcionar yo quiero comprar 10 ¿no es cierto? leche stock actual 10 cantidad 10 quiero comprar subtotal 1000 perfecto quiero comprar orégano hay 50 quiero comprar solamente 5 son 2500 debería salir aquí abajito el total de la venta a ver sería el total de la venta sería la suma de los subtotales ¿no es cierto? o sea podemos declarar aquí total igual 0 e ir acumulando los subtotales o sea sería total más igual total de hecho más igual subtotal y no mando ningún error bueno ahí tengo que mostrar el subtotal bueno sería una última fila acá tr genera todos los tr sería una última fila una última fila ahí tr un td con columna o sea que se expanda de hecho que se expanda serían dos total y acá una que se expanda 1, 2, 3, 4, 5 esta se va a expandir 5 va a decir total y la otra va a ser normal o sea sin expansión y va a tener el total que el total se llama total así ahí estamos viejo bueno acá total copy paste la muerte ahí de hecho total ahí para que se vea ahí sí o sea si lo voy añadiendo bueno esto aún no está validado pero si añado 50 va generando y lo va sumando eso se puede arreglar con CSS esa columna se expandió esa celda se expandió 5 columnas y esto quedó igual podemos tener con negrita ahí por ejemplo creo que el B era para negrita ahí al igual que acá así que este vídeo bueno quedó más largo de lo habitual pero por lo menos ya hicimos que hiciera esto ya en lo próximo podemos hacer que elimine un ítem de la lista así elimine aquí un ítem un ítem tan Gracias.